En las elecciones territoriales del 2023 se eligió al mandatario local, además de las autoridades legislativas del municipio, como lo es el Consejo Municipal, que fue renovado en un 70%. Veamos cuáles son los ediles reelegidos. Mi nombre es Olga Regina Guerra Saldarriaga. Nuevamente quedé reelecta para tener una curula en el Consejo Municipal. Fui avalada por el Partido Liberal, dispuesta a seguir luchando, seguir trabajando incansablemente por esta comunidad. Agradecerle a todas las personas que creen y confían en mi trabajo y que me dieron ese voto de confianza. Mi nombre es Freddy David Flores Rueda, concejal del municipio, vicepresidente primero del Consejo Municipal. Fui electo para la vigencia 2024-2027 por el Partido Maíz. Mi nombre es Juan David Laverde, nuevamente reelegido para el Consejo Municipal por el Partido Centro Democrático, con una trayectoria deportiva, un líder deportivo del municipio, ex ciclista profesional y mecánico de profesión. Mi nombre es Oscar Enrique Jiménez, nuevamente reelegido para el periodo 2024-2027 por el Partido Alianza Verde, con el propósito de seguir luchando por mis comunidades, que ese es mi anhelo, seguir siempre en la lucha por el campo y pendiente de esas vías de transporte, que siempre lo hago con mucho empeño en defensa de todos esos campesinos. Las caras nuevas de la corporación que tomarán posesión del cargo en el recinto de la democracia el primero de enero de 2024 son... Mi nombre es Jauri Herrera Cartagena, llevo aproximadamente seis años haciendo un trabajo social desde una comunidad católica, represento el Partido Conservador, también hago parte de un movimiento social que se llama Unión Familia y apoyado también por un tanque de pensamiento que se llama Conciudadanos. Desde estos tres órganos es que pensamos hacer todo el trabajo desde el Consejo y ser el concejal más votado es la demostración de que cuando la gente buena se une puede hacer grandes cambios. Mi nombre es Alejandro Benítez, más conocido como Chaparro por familiares y amigos. Llegué con el partido Gente en Movimiento, un partido independiente con la segunda votación en el municipio de Yurrao, elegido como concejal para estos cuatro años y he trabajado con las comunidades más alejadas del municipio, la zona de la Encarnación, Sabanas y seguiré trabajando y representándolos de la mejor manera, porque ese es el objetivo de ser concejal, hacer un buen control político y que las cosas se hagan bien. Soy Rocío Jiménez, electa por el Partido Liberal al Consejo, trabajé 34 años como docente, llevo 10 años como jubilada, en mi tiempo como docente trabajé 10 en la formación de docentes para la región. Soy Carlos Andrés Cosio Escobar, concejal electo por el partido Creemos, soy abogado especialista en derecho administrativo con estudios de responsabilidad fiscal y control social, me he desempeñado como funcionario público, trabajé en la Contraloría General de Antioquia, en la personería municipal para un periodo constitucional de cuatro años, con muchos deseos de trabajar por todos los urraeños. Mi nombre es Teodoro Perea Quejada, fui elegido por las comunidades al Consejo Municipal de Urrao, por el partido ASIS, me desempeñaba en las comunidades como representante legal de las comunidades Ajo. Mi nombre es Álvaro Fernando Lora Varela, del Partido Liberal Colombiano, este sería mi tercer periodo como concejal, ya que estuvimos desde el 2004 a 2011, igualmente avalado por el Partido Liberal, y también toda mi trayectoria social ha sido también con las juntas de sesión comunal, también durante siete años como presidente del ASIS Comunal del municipio de Urrao. Mi nombre es Rubén Darío Seguro, electo concejal por la nueva Fuerza Democrática, agradecer a toda la comunidad de antemano por el respaldo, he venido ejerciendo durante treinta años al servicio de las comunidades, por eso mi eslogan es líder social de todos y para todos. Soy Sergio Alejandro Herrera Arias, concejal del partido Gente en Movimiento, soy urraeño y comunicador gráfico publicitario. El segundo más votado de los candidatos a la alcaldía tiene derecho a una curura en el Consejo Municipal, en este caso el señor Jaime Urrego, aceptó hacer parte de la corporación que tiene entre sus funciones hacer control y veeduría a los asuntos administrativos, además de promover el desarrollo del municipio dentro de sus diversas áreas.